qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva lista por supuesto esta lista se trata de los peores álbumes de 2022 yo lo venía anunciando proyecto tras proyecto reseña tras reseña de que esta lista se iba a venir tarde o temprano a fin de año ha pasado muy rápido los meses este 2022 ni lo he sentido pero sí que lo han sentido estos artistas por estar en esta lista de lo peor dentro de mi opinión calidad musical ahora bien puede ser debatible puede ser discutible esta lista pero a mi parecer yo no saco ninguno de estos proyectos de lo que he agregado aquí verdaderamente me han generado una experiencia tan horrible tan perturbadora tan sufrible debo decirlo con esas palabras porque no hay forma o manera de que alguno de estos proyectos lo pueda quitar de aquí verdaderamente pues han cumplido con su deber de estar en esta lista honorablemente tengo una botella de agua para relajar un poco la garganta porque verdaderamente aquí vamos a gritar como locos vamos a ser cada uno de estos proyectos que mira que yo no los quería volver a ver nunca más pero lamentablemente hay que hacer esta lista y este vídeo como tal para terminar 2022 con broche de oro con los mejores proyectos para quitarnos el más sabor de boca de esto pero bueno aquí vamos a ir de a poco y necesito pues un poco de agua otra cosa a mencionar es que he hecho alguna reseña de algunos proyectos que están aquí pero no de todos verdaderamente porque porque si yo hago una reseña de todos los proyectos malos que están en esta lista es que no cabría espacio para hacer reseña de proyectos buenos y yo prefiero enfocarme en lo que verdaderamente se basa este canal en vez de enfocarme en toda la parte estiércol de lo que se lanza cada año así que por supuesto hay muchos proyectos de los cuales en esta lista yo no he hablado y que voy a hablar por primera vez así de forma rápida así de forma muy superficial porque tampoco quiero adentrarme ni decir nada voy a ser bastante objetivo y en frases cortas decir que me ha parecido porque no creo que alguno de estos proyectos requiere requiera un análisis mucho más profundo es que verdaderamente no hace falta vamos allá a darle no voy a seguir con tanta chachara que obviamente ya se nos va el vídeo a tomar por culo así que por supuesto quédate aquí no despeguéis vamos a darle la lista está ordenada de los 50 peores álbumes de 2022 está ordenada desde lo malo hacia la parte más llareta y vamos a ir anunciando los poco a poco primero número 50 diplo con su álbum homónimo un montón de artistas sonando discordantes en una producción house o r&b de este tipo completamente malo número 49 yg haga issues creo que es seguro decir que ya no estoy interesado mucho en la música de este tipo suena muy poco inspirado y la producción es simplemente aburrida simplemente no puedo entender por qué está tomando esta ruta tan seguro de sí mismo y tan comercial cuando su proyecto de nombre steve bracy que lanzó como en 2016 funcionó muy bien para él simplemente no está cumpliendo las expectativas número 48 pasa lo mismo con roddy riche field street parte 3 extraño cuando roddy riche se esforzaba un poco más parece no estar interesado en hacer nada más allá de lo ordinario como tal no puede volver a la fórmula de su debut después de tantos lanzamientos posteriores a aquello es completamente malo número 47 nos vamos a una banda de nombre de luminaires bright side bright side es un triste intento de impulsar las habilidades musicales de esta banda para respaldar un poco sus trabajos anteriores al tiempo que intenta producir la música folclórica más apetecible posible para garantizar ciertas ventas la producción es desordenada tiene un enfoque muy suave con cada pista también sonando muy similar y sin nada que la distinga y las letras obviamente carecen de sentimientos propios número 46 10 years night call para ser justo las canciones son pegadizas pero también lo es el b y h y el joven y tampoco quiero eso para mí con demasiada frecuencia se inclina hacia los clichés de música pop y se siente muy decepcionantemente tan adecuado todo aquello número 45 calvin harris funk web bounces volumen 2 a medida que las canciones superen su vida útil a fines de verano inevitablemente se volverán obsoletas y serán descartadas esta serie por parte de este productor solamente la lanza cada verano de cada año y pues la música de este productor está hecha la medida solamente para la lista de reproducción de verano que pueden ser ignoradas número 44 a brin lavin love socks este álbum es tolerablemente malo no tiene nada es sólo otro álbum de pop-pong donde está triste por el amor de las drogas el alcohol sin nada más que eso pos malón 12 caras toothache en el número 43 post y que es esto este es el canto más horrible que jamás hayas hecho la mezcla también me pareció renda cada canción aquí con una colaboración es una tipo típica canción de radio esta es la cosecha de pistas más débil que post malón haya lanzado número 42 suburban hype es un cantante donde se dio a conocer mediante viralización dentro de la plataforma de tick tock en eeuu y suburban susurra su camino hacia un espiral descendente de mala música con este álbum 41 zona de servers monótono corto en las peculiaridades y experiencias nada más que trap convencional barato 40 nada dimons protect back angels una cura para el insomnio pasó de ser muy malo a sólo malo esta vez así que diría que es un progreso para este muchacho número 39 twin atlanti transferencia el sonido de este álbum es bastante desagradable molesto es como si estuvieras escuchando una mezcla de arty monkey maron file con un toque de portugal también en algunas canciones si no es muy interesante escucharlo incluso aunque sea fan de alguna de estas bandas número 38 leo dork 7220 la fórmula está empezando a agotarse por parte de este rapero esos cantureos de piano con la cual se dio a conocer aquí ya pasan a ser más de lo mismo y termina siendo un álbum aburrido 37 papá rose ego trip de lo decente a lo terriblemente vergonzoso especialmente las pistas más orientadas al al rap con este rap rock alternativa 36 john boy never broke again the last is limeto una industria de la planta un que era pero más overrader demasiado largo este proyecto como este tipo tiene los huevos para lanzar cada año tanto material en serio ya estoy harto de este tipo ya 35 shinedown planet zero shinedown derrota al cio de la conformidad usando el poder del pensamiento libre y la rebelión en este proyecto lo habría disfrutado más si no fuera tan descaradamente hipócrita actúa como si desconectarse de la máquina fuera como rechazar las ideas liberales en realidad es estúpido y además que suena horriblemente mal mezclado este proyecto número 34 de game dream married heart versus mind yo dije que iba a estar aquí en esta lista este álbum no bromeo dura dos horas dos horas y todas las canciones están llenas de colaboraciones y muy poco de su esencia incluso aparece cañe dos veces y no da la talla y sumado a eso hay un distract a eminen de 10 minutos men que más puede hacer este hombre para destacar no lo sé a lo mejor aparecer en esta lista ya lo cumpliste número 33 new baby is only me new baby demostrando que no puede sacar álbumes de calidad por sí solo y básicamente sus mejores actuaciones las está dando colaborando con otros raperos y la mezcla es horrible especialmente en la canción de nombre pop out donde hace un sweet bis de la nada y no sé cómo esto puede ser un traje en este álbum siguiente número 32 es necesito un poco de agua me un vuelo de tipo posiblemente uno de los reseñas más criticada en mi canal pero es que no puedo dejar de decir y nada me va a convencer de que este es un mal proyecto la música es muy comercial de autos chataras que se encuentran con horribles estafas de voces de queen todo en este álbum es vergonzoso y maduro insípido y vacío you make me feel like halloween es un cliché bochornoso me hace querer recordar a esta quema de brujas de siglos pasados y tener que quemar todos los álbumes físicos de copias de este álbum en verdad es que es que es que no hay otra forma de decirlo no se puede defender lo indefendible no no podemos llegar a un consenso de que esto es coprofágico número 31 bobish motor bot boy escucha este tipo salió de la cárcel este año para sacar un ep coprofágico y nauseabundo escuchar la canción hushidad y número 30 imagen dragons mercury act 2 en pocas palabras mercury act 2 se vuelve un poco aburrido a medida que vas a avanzar es pop rock aburrido como toda su mierda por lo menos este acto fue mejor que el acto 1 el acto 1 era mucho más bochornoso que esto número 29 coda black back for ever team las voces chirriantes de coda black se ven amplificadas por la mala producción de este álbum aún no entiendo y vuelvo y me lo repito porque kendrick logra colocar a este tipo para narrarle su álbum el álbum mister morales es que no entiendo número 28 carson five finger dead punch after life five finger dead punch se mantiene como una de las bandas más insufrible de la historia con este proyecto after life la definición de la idolatría sin inspiraciones y sin sentidos a una estética de rock militarista incluso si es sólo un poco más llevadero que sus trabajos anteriores número 27 ken carson x esta producción es repetitiva tomada junto con el lirismo a menudo apático y sin inspiración de carson y bueno hacen que este proyecto sea un asunto en gran medida vacío y olvidable y sin inspiración y ya lo dijo todas las canciones mucha gente puede pensar que yo estoy bromeando con los comentarios o loco con lo que digo en mis vídeos pero es que no bromeo aquí cuando digo que todas las canciones suenan iguales todos los trans bits son iguales número 26 dejarlo con home the kids miss you los bits también pero creo que ya hablo no logra que lo esperado para mí y para mucho yo creo que lo interpretarán como el dray que no puede decir la palabra n no capturas absolutamente nada de su personalidad en la vida real es una de las declaraciones más insípidas y vacías de la historia del pop reciente en este álbum número 25 dj calé go de el álbum va a carecer de una visión artística organizada o al menos un sentido de propósito más allá de involucrarse en una teatralidad puramente llamativa un dj calé que ya lo dijimos no rapea no hace nada solamente escupe al día aquí allá y muestra su enorme gran fétido trasero tiene a toda la industria de la música y aún no puede hacer algo estable este es el mayor ejemplo de aquello número 24 distorber divisa y que tienen en común distorber y megan trainer o katy perry es que están atrapados en el pasado estas canciones son tan genéricas y poco interesantes no soporto la voz del vocalista david drayman en absoluto realmente no sé exactamente cómo describirlo pero es simplemente insoportable de escuchar número 23 voy with you que serotonin dreams letras horribles sonido aburrido repetitivo se trata de la depresión en caso de que no se hayan dado cuenta un tipo salido de tiktok para hacer canciones de ver un pop y además que lo que más lo caracteriza este tipo es que usa un ukelele en verdad como complemento número 22 es drake con honestly never mind no entiendo todavía porque hay gente que defiende esto porque drake haya tomado un estilo house y todo lo que sea no significa que drake esté experimentando en su música o haya mejorado alguna especie de estilo he escuchado mucho mucha música house como para decir que los vida aquí de house están muy a medias y la composición mediocre de las canciones evitan que realmente destaque en vez de hacerlo para la pista de baile las interpretaciones de drake son para darme una siesta es que son muy aburridas es que verdaderamente yo no entiendo cómo alguien puede decir es que drake está experimentando en la música y por eso haces no número 21 megan trainer taking it back porque lo coloco aquí no soy un fan de ella nada por el estilo pero porque por lo coloco este proyecto aquí porque verdaderamente es el mayor ejemplo de como una tipa en la década de 2000 con ese pop corny de en tv lista billboard puede terminar haciendo esto número 20 es kim petra es lo pop este álbum es un poco controversial ya que es producido en su totalidad por un tal doctor look un tipo que fue demandado por una cantante de pop de nombre quecha de ciertos abusos hacia ella no tengo ningún problema con las mujeres que sean sexualmente positivas en su lirismo sin embargo dado que trabajo con este sujeto en estas canciones sus letras parecen realmente preocupantes hacen ver que todo este sexualismo lirical sea controvertido a nivel del feminismo pero sea cual sea el caso las letras son absolutamente repugnantes la producción no es nada del otro mundo es muy vulgar número 19 black bear in love and memory black bear ya era una sanguijuela de la cultura pop ahora que se pasó al pop punk black bear no ofrece nada al género en lo más mínimo número 18 john blow john blow promete excentricidad y revelación personal pero ofrece pop rock anónimo y sin inspiración que va directo a la papelera pop-punk bastante básico y genérico con una interpretación vocal poco interesante baterías no sé especiales y letras muy seguras de sí mismo pero que carecen de todo número 17 oliver 3 cowboy tears este sujeto literalmente ni siquiera está enfocado musicalmente en lo que él hace y en cambio aumenta la por la la personalidad de él hasta un punto en el que se vuelve molesto y falso y se siente como si él estuviera demasiado tiempo esforzándose por convertirse en un meme viral en una especie de personaje de tiktok en vez de hacer música número 16 a boogie with a hoodie me versus más o otro proyecto poco inspirador de este rapero con una producción aburrida y repetitiva voces monótonas por parte de él su voz de canto no me habla y fluye ya que las voces son bastante molestia y suenan como todo lo anterior a su proyecto además que es un proyecto de una hora de rap convencional monótono número 15 nickel bank está básicamente en piloto automático en este proyecto no importa cuántos comentarios mordaces y piedras literales la gente les arroje todo es combustible para el fuego de él si tú le gritarás probablemente tocaría más fuerte este sigue siendo el mismo nickel back molesto con sólo dos pistas de heavy metal añadidas el resto es rock anal de los 2000 con letras cuestionables y melodías básicas que suenan todas iguales y nos vamos acercando aún más a la coprofagia en general ya acercándonos cada vez más al final les advierto que aquellos que son débiles de sentidos especialmente de escuchar cosas mierderas posiblemente dejen el vídeo hasta aquí y ya se hayan cansado pero yo voy a continuar porque es la finalidad de este vídeo y no me queda otra también número 14 es skillet dominion dominion es una serie glorificada de fantasía de poder masturbatorio destinadas en forma de audio sus letras no son más que un cúmulo de versos de chico duro entrelazado perezosamente que consiste en clichés tan brillados y cursis lo mismo puede decirse de la producción de no metal hard rock que hace aquí skillet ha lanzado el mismo álbum regularmente casi cada tres años hasta el punto de que probablemente podría haber revisado este álbum sin siquiera escucharlo número 13 de monday shara get happy de monday es un youtubero estadounidense conocido por su gran producción de vídeos musicales y animaciones este es un ep de pop rap al menos podría decir los vídeos están ciertamente bien pero todo lo demás es jodidamente vergonzoso número 12 walker heyers country stuff de algo esperaba escuchar algo de música pop country basura y eso es exactamente lo que obtuve música para comerciales de camiones de autos esta es la definición de ser básico con una producción fea con letras y sonidos muy básicos nada más que decir número 11 de change mocker so far so good una banda coprofágica y naciabunda que yo no sé por qué dio a la luz pero aquí está todos sus proyectos son una verdadera mierda sentarse a través de este álbum es realmente agonizante es muy aburrido están de una sola nota y más encima tienes que escuchar todas estas canciones lo lamento a aquellos que le hayan gustado esta banda pero para mí no pasa número 10 gael a estudio of the human expert in volumen one and two ap tenemos a esta artista que se volvió por una viralización de una canción de mierda de nombre a b c d e f u y lo que traigo a colación es este ipi que une dos volúmenes y todo queda resumido en solamente la primera canción que tiene de nombre en diet geek cool no lo puedo pronunciar bien porque hasta me da una especie de de vomitivo solamente pronunciarlo y esta canción obviamente que es la primera es un golpe sarcástico a la idea de esforzarse tanto por parecer genial y cool y única bromeando sobre cómo es demasiado genial para la radio y que va a fiestas que no tocan los 40 mejores éxito y luego ofrece la música más listas para la radio entre los 40 mejores desde el festival de repetición para las próximas cinco pistas que vas a escuchar aquí un resumen perfecto y desafortunado de la carrera de esta muchacha número 9 mori calliope una live mori calliope para aquellos que no la conocen es una vtuber de habla inglesa que trae parte de rap de anime más vergonzoso que se puedan imaginar es realmente sorprendente lo lejos que mori calliope llega a ser uno de los raperos o rapera más vergonzosa del juego es increíble lo agonizante que aparece esta escucha lo sufrible y realmente lo desafortunado de cuánto recurso probablemente se invirtieron en hacer toda esta mierda y además si si aquellos que no lo crean lanzó otro álbum aparte de este y dos ip más que manera de joder las pelotas al planeta tierra ya la vida humana hombre si todo ese dinero fuera invertido no lo sé para purificar el agua todo el mundo sería más feliz número 8 es gabi hana trauma queen es el tipo de creación de contenido que agita alguna de las personalidades más narcisistas y egocéntricas que realmente no pueden soportar ninguna crítica estamos hablando de gabi hana gabi hana es sólo otro intento de que ella suene como cualquier otra artista en este momento y lo llena mucho de gaslighting mucho de vergüenza mucho de intento de tratar de sonar profunda mucho de intento de tratar de imitar a alguien tratar de ser una billy eilish tratar de ser una highly william o la mierda más grande que haya creado el ser humano solamente ella lo sabe que mierda está intentando hacer aquí con todo este narcisismo egocéntrico de temas pop eros número 7 da baby baby on baby 2 este tipo verdaderamente tuvo una popularidad tremenda cuando se dio a conocer todo el mundo y pum 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 es increíble el descenso tremendo que ha tenido este rapero pero es que es increíble en tan corto tiempo verdaderamente primero porque todos sus álbumes han sido muy redundante con el mismo flow de siempre que él puede expresar y hacer en todas estas canciones y segundo es por un comentario muy polémico que él expresó hacia la gente homosexual y entre otras variedades de identidad de géneros y este proyecto no hace nada por alivianar todos esos comentarios ni ninguna de estas cosas de hecho el mayor pecado aquí es obvio los comentarios sobre el sida y los homosexuales se abordaron horriblemente en este proyecto y dejan claro que está molesto porque sus comentarios le hicieron perder dinero luego hace una canción sobre cómo se folla a alguien sin condón y ya todo el mundo contento la popularidad era baby ha sido tan crítica de tan odiadas uno de los personajes más odiados dentro de los últimos años que cada álbum que sale ya literalmente recibe una crítica negativa por montón además que en este proyecto la ignorancia retratada aquí es horrible y no es fácil pasar por alto esta basura porque toda la negatividad claramente está afectando al babysito esto no es solamente la guinda de la torta vamos a ir aumentando 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 más en coprofagia y yo voy a tomar un poquito de agua porque verdaderamente llevamos llegando al final número 6 es fly soul yards con cody jack red y el proyecto tiene de nombre 17 cuando la mejor canción de tu álbum es una pista de rap y recibo de 7 minutos sobre cómo te vuelves loco así es como sabes que la cagaste porque así es vayan a la canción head de este proyecto tiene 7 minutos de acción una puta locura esto es perfecto para tratar de no reírse y perder la esperanza en el desafío de la humanidad si te han metido a una red social últimamente durante estos días sabrás que ha dado con un vídeo en el que aparecen dos muchachos cantando en una piscina con una estética muy particular tipo trapera con la cara llena de tatuajes y el pelo engomado hacia arriba esos son los codi jack red y fly soul yards que se han hecho muy virales en las redes sociales cantando la canción ama a la boy o mejor escucharán la versión en español tú quieres mi pinga tu culo pues sí es horrible convencional monótono sin sentido empezamos con los cinco hemos llegado a los cinco peores proyectos de 2022 tomar un poco de aire porque yo creo que lo necesito ya estamos sufriendo hace no lo sé 200 grados de calor aquí en mi habitación aún así aguanto para traerles todo esto número 5 panic at the disco viva la veganz cada canción aquí es demasiado larga demasiado comercializada y demasiado sin sentido oh dios que álbum tan mainstream tan para la radio miren la portada chicas miren esta portada aquí está su galán para darle la mayor cagada del mundo número 4 codi jack red trend sitters esto hace que el álbum de fly soul que mencionamos atrás parezca una obra maestra en comparación uno de los discos más aburridos que he tenido el desagrado de escuchar no lo he escuchado entero y lo más curioso es que ya te darás cuenta que dura una hora porque los álbumes de estos tipos duran tanto como si alguien tuviera todo el tiempo del mundo para escuchar semejante al buceo es terrible todo esto suena igual la voz en 100 temas en verdad ya no hace falta escucharlos vamos al número 3 hay saigua fart es una ip en verdad dios esto es una locura mira mira cuando yo lo escuché verdaderamente me dio un par de rezas me lo tomé a cachondeos cuando escuché estas canciones estuve muy en expresivo durante todo este pie lo más cerca que estuve de reír fue cuando inhalé y exhalé por mi jodidas fosas nasales esto es una vergüenza para incluso el meme de rap una vergüenza para el hip hop en general y una ofensiva límite para los artistas que hacen todo lo posible para darse a conocer artistas obviamente que sólo son pisoteados por unos youtuberos o tiktokers que simplemente se pedorean en tu cara esto si es malo hay sonidos de pedos durante todos los tracks y no estoy bromeando sé que parece algo chistoso y cómico pero es que literalmente yo podría decir es la mayor cagada que han lanzado pues es así vamos al número 2 que yo creo que todo el mundo sabrá que lo iba a poner y lo iba a rankear bien alto número 2 machín con kelly me instruzelao como se atreven a decir que machín con kelly es malo no saben de lo que se pierde emo girl es el himno de 2022 a quien quiero engañar este álbum es terrible líricamente esto es obviamente basura sus interpretaciones vocales apestan la composición es terriblemente mala dios mío después de cagarse en el hip hop quiere hacer pop punk y se caga en el pop punk que es lo siguiente cagarse en el country idm que es lo que cualquiera de las cosas que este tipo haga la va a cagar y es así sacó una película para él mismo hablando de él mismo de su biografía o sea una película que ni más de 10 personas familiares cercanos nadie va a ver o sea es horrible vamos al número uno como tal el número uno es kid rock bad reputation un mal álbum de kid rock estoy desconsolado y traicionado porque nadie me dijo que el rock de todas las personas era capaz de hacer mala música es así uno de los sonidos más horribles que jamás haya inventado el mundo del rock con letras horribles y una mentalidad muy boomer el tipo tiene 80 años y parece que quisiera tatuarse la cara dado el cambio de paradigma político y la pandemia que está ocurriendo o que ocurrió en los últimos años ya sabes que ahí es donde se dirige el 100% de su enfoque lírico kid rock no rehuye de su avanzada edad cantando letras como supongo que tengo 50 años y algunos dicen que soy tan viejo como la mierda eso es lo que dice la canción fit kid rock ofrece algunos de los himnos políticos más desafiantes en particular en canciones como we the people concluye con un canto de let's go brandon pero no parecen tan potentes cuando están rodeados de nostalgia impenitente let's go brandon para aquellos que no lo saben se refiere a la política estadounidense y es un eufemismo para decir fuck you joe biden así el tipo trae un poco de apoyo a drum y un poco de jodidura a biden un poco de esto un poco de acá es un tipo tarado que verdaderamente no sabe lo que dice y alejándonos un poco de las letras la música también en sí es basura con key road usando el único flow que ha tenido en cada pista y su biblioteca de flow es más limitada incluso que la de la baby o la de los island boy el canto va desde el canto country promedio hasta cantar una mala imitación de eddie better y de alguna manera obtenemos grandes cantidades de autotune pero autotune exagerados en ciertas canciones aquí los instrumentales son súper básicos de rock a tope como si la banda rage against the machine se viera obligada a escribir música para comerciales de autos o promocionar un nuevo super bowl pues si el número uno está aquí y tengo que dárselo a kid rock porque es nada más vergonzoso que ver a un cowboy rapeando de 80 años que cree que todavía se le para sin viagra y muchas gracias obviamente a todos aquellos que pudieron soportar esta lista porque verdaderamente yo estoy aquí como ya lo dije con 200 grados de calor diciendo semejantes barbaridades sobre aquellos pero aún así lo resisto por ustedes la lista de los mejores proyectos para quitarnos un poco este sabor amargo viene pronto viene pronto así que ser paciente así que para aquellos que todavía no están suscritos los invito a que lo hagan que le den clic a la campanita que revienten el botón de la ex por supuesto que compartan con sus más cercanos este vídeo y nos vamos a estar viendo en un próximo próximo próximo